En la VPC Oscar Martínez Fonseca, ubicada en la comunidad guisera de Los Corrales, el Instituto de Investigaciones Agroforestales de Cuba, la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam y la empresa agroforestal Batalla de Guisa implementan dos novedosas tecnologías de cultivo. La primera se basa en la rehabilitación de antiguas plantaciones de café robusta con injerto de clones en el propio campo y mayores atenciones agrotécnicas que permiten cambios fisiológicos en la planta. El segundo modelo se sustenta en la poda para la generación de nuevos hijos buscando en ambos casos el crecimiento de ramas secundarias y terciarias para incrementar la productividad. Según afirmó el administrador de la base productiva, estas tecnologías vietnamitas han beneficiado los cafetos y elevados rendimientos. Donde antes se obtenían 0.7 toneladas del grano por hectárea, ahora los rendimientos se acercan a la tonelada, algo que deja satisfecha a la parte internacional. A través del proyecto ya debemos hacer intercambios sobre las tecnologías entre ambos países, entre los cubanos aquí con su experiencia y nosotros vietnamitas con la experiencia, para tener un desarrollo de café sostenible. Gracias al proyecto de colaboración Cuba-Vietnam, la VPC recibió un sistema de riego que permite llegar al 100% de las plantas cuando existe estrés hídrico en el área. Además se entregaron tractores, motomochilas, sierras eléctricas y otros implementos a los caficultores al tiempo que se ofrece asesoramiento para mejor desarrollo de la actividad. Es una acción conjunta que garantiza mayores rendimientos en la caficultura cubana de cara a la sustitución de importaciones y a la exportación. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.